Tira nuevamente las redes, mis queridos hermanos, en este día jueves el Señor quiere inundar nuevamente nuestro corazón con su palabra. Prestemos atención al Evangelio para este día. Tomado del libro según San Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dejándolo todo, lo siguieron. Así dice la palabra del Señor en este día. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos enfrentado a una situación que quizás no pudimos solventar? El Señor en este día nos invita a que le creamos a Él, a que nosotros intentemos nuevamente algo que quizás no hemos podido conseguir, siempre y cuando sea para su gloria, que lo volvamos a intentar, que echemos las redes en su nombre para que veamos la gloria de Dios. El Señor siempre está junto a nosotros. El Señor quiere que tú y yo vivamos de acuerdo a su voluntad, escuchándole. Qué importante, si Pedro no hubiera prestado atención a las palabras de Jesús, el milagro no se hubiera realizado. Si Pedro no hubiera tenido fe en Jesús, el milagro tampoco se hubiera realizado. Es importante escuchar y creer, mis queridos hermanos. Inténtalo nuevamente en el nombre poderoso de Jesús y lo vas a lograr. Inténtalo las veces que sea necesario, pero siempre, repito, en el nombre de Jesús, creyendo que Él está junto a ti y verás la gloria del Señor. Otro detalle importante es que Pedro le dice que se aleje, ¿verdad? Que se siente indigno por ser pecador, pero el Señor le dice, de ahora en adelante serás pescador de hombre. Y querido hermano, el Señor, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el Señor no ama el pecado, sin embargo, ama al pecador. Querido hermano, no te alejes del Señor. Por difícil que sea la situación que hayas cometido, por difícil que sea tu vida, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Su amor es tan grande que entregó la vida por ti y por mí. Así es que busquemos al Señor en todo momento para ver su gloria. Y como dice al final la palabra, dejándolo todo, lo siguieron. Que tengamos la capacidad de seguir a Jesús sabiendo que Él va en nuestra barca, sabiendo que vamos a echar las redes en su nombre. Recuerda, mis queridos hermanos, que lo que sembremos hoy es lo que cosecharemos mañana. Feliz día jueves. Bendiciones. Bendiciones.